En tanto, el juez de paz de San Cristóbal, Rigoberto Sena, en funciones del magistrado interino del sexto juzgado de la instrucción, aplazó por el 6 de septiembre la audiencia contra directivos de la financiera Delta Intur, acusada de estafar a varias personas con más de 800 millones de pesos. El conocimiento fue aplazado para regularizar las citaciones de los acusados. Los afectados solo esperan que se haga justicia. Están en plena libertad, inclusive el gerente general, hoy en la mañana fue visto paseando su perro por el mirador, plácidamente, Julio Vega, como si nada. Y mientras muchos de nosotros estamos pasando precariedades, pasando hambre, sin poder comprar medicinas y alimentos, estos delincuentes de cuello blanco están en sus casas tranquilos, andando en vehículos de lujo y durmiendo plácidamente. Para este viernes estaba previsto por el tribunal conocer la medida de coerción en contra de Leandro Sánchez, heredero, Marino Vallejo Martín, José Ignacio Martín y Julio José Vega.